La Guardia Civil ha detenido a los 28 integrantes de cuatro redes dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes en Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Se les imputan los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Durante la investigación se han llevado a cabo 16 registros en los que se han intervenido cerca de 5 kilogramos de spid, 2,5 kilogramos de marihuana, diversas cantidades de cocaína, hachís, cristal y heroína, así como útiles para la manipulación, preparación y distribución de estupefacientes. Los agentes han constatado que parte de esta droga iba a ser distribuida en las fiestas veraniegas de las localidades de Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Asimismo, se han intervenido tres subfusiles, dos escopetas, un rifle, una ballesta, un arco, dos pistolas, cartuchos de munición, seis machetes, diversas armas blancas, cuatro vehículos a motor, 53 teléfonos móviles, varios dispositivos eléctricos y 36.500 euros en efectivo. Una de las organizaciones utilizaba las cuevas de Baltierra, Navarra, para almacenar las sustancias estupefacientes y las ganancias obtenidas con la venta de las mismas. Aunque cada organización funcionaba de manera independiente, mantenían contacto entre sí para realizar negocios conjuntos. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de los de Estella Lizarra, Navarra, que ha decretado el ingreso en prisión de los cabecillas de cada una de las organizaciones.